¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y son todas las armas míticas que han salido a lo largo de la temporada 6. Han salido artefactos y armas, entonces no solamente son una cosa. Y como ha ido evolucionando la temporada en el momento que se está grabando eso, no se pueden conseguir todas las armas, sino simplemente una a la vez. Hay armas que se han quedado en el pasado, pero ahorita ya podemos tener un video de todas las armas míticas que han salido a lo largo de la temporada 6. Así que vamos con el intro y les enseño todas las armas míticas que han salido. Antes para comenzar, como ven tenemos dos armas nuevas míticas, bueno, una escopeta y unas botas. Las escopetas, bueno, va a disparar en ráfagas, bastante buena, muy útil. Y para los que quieran ver, las botas. Las botas lo que van a hacer es que nos van a dar movilidad. Tenemos doble salto y hasta triple salto para poder hacer lo que nosotros querramos. Bastante buenas para que nosotros podamos movernos. Estas cosas las vamos a poder sacar en cualquier lista de juego. No hay restricción alguna para poder sacar esto. Y es realmente una cosa difícil de hacer. Entonces vamos paso a paso y vamos por la primera cosa mítica. Lo primero que vamos a sacar es la nueva escopeta mítica. Y es que para sacar la escopeta mítica va a ser más una recompensa. En la nueva zona que está en el centro del mapa, donde está el punto cero, que se llama la aguja, vamos a encontrar un nuevo jefe. Para derrotar a este jefe le recomiendo venir bien armados, ya que este jefe se va a estar teletransportando. Y tiene bastante, bastante vida. Ahora gracias por ponerles barras de vida. Ahora ya sabemos exactamente cuánto le falta para que se muera. Pero bueno, una vez que nosotros matamos a este jefe, la recompensa que nos va a dejar es la escopeta mítica. Como ven, ahí acabamos de derrotar al jefe y tenemos la escopeta mítica. Una escopeta bastante, bastante buena y muy, muy útil. Dispara por ráfagas. Está dentro de las nuevas temáticas de las nuevas armas. Ya ven que hay nuevas armas. Bueno, esta es una de ellas. La escopeta mítica. Hace bastante daño a los enemigos y es muy buena para cortas distancias esa arma. Yo se la recomiendo. Esta es muy fácil de sacar. Al contrario de las botas que es algo muy complicado. Aquí tenemos un pequeño gameplay de que tan rápido hace daño. Y hace 65 puntos de daño al cuerpo. Bastante sencillo. Ahora vamos con las botas. Bueno amigos, una de las cosas que salió nueva en este mapa en esta temporada, como ven, es que hay ciertos cambios. Y uno de esos cambios son estas torres. Estas torres que tenemos aquí, tenemos distintas. En cada extremidad, si podemos ver que hay una extremidad por cada lado. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al final de cada una hay una torre. Como por ejemplo, aquí está esta torre. De este lado aquí está la torre. Si bajamos, aquí está esta torre. La torre que tenemos aquí. Una torre hasta acá. Y una torre hasta acá. Esas son todas las torres que tenemos. Ahora, dentro de cada torre hay un jefe. Así hay que matar a ese jefe. En este caso, venimos a la torre que se encuentra acá abajo. Y como ven, ahí está el jefe. Así es como luce. Nosotros simplemente tenemos que venir, aprovecharnos. Se teletransporta, por cierto. Hay que matarlo. A ver. Y una vez que lo matamos, vamos a ver que nos suelta un rifle. Que es este, el rifle primitivo. Y nos suelta esta cosa rarísima de aquí. Vemos, ¿qué diablos es esto? Bueno, nosotros lo tenemos que recoger. Y tenemos que aventarnos una carrera. Así es amigos. Esto va a ser muy difícil de sacarlo en solo duos y en squad. Ya que son las listas de juego donde salen estos jefes. Porque, uff. El recorrido es muy difícil. Como ven, todas las torres se encuentran muy en las orillas del mapa. O sea, cada una se encuentra muy esparcida. Y hay que llevarlo hasta la aguja. En una zona muy especial. Entonces, voy a hacer todo el trayecto. Lo pongo en cámara rápida para ustedes. Para que no tengan que ver todo esto. Y ahorita regresamos. Ok, ahora sí. Una vez que llegamos, vamos a ver que se encuentran estas máquinas. Estas de aquí. Y si nosotros nos acercamos, en automático la máquina entra. Y va a arrojar botas. Siempre, siempre va a arrojar botas. Entonces, por cada vez que nosotros lo intentemos hacer. Con cualquiera de las torres nos va a estar dando botas. Eso quiere decir que hay un total de 6 botas en el mapa. Está. Como ven, otra vez. Para poderlos usar, tenemos que hacer el triple salto. Y ahora sí, a planear. Es un pequeño easter egg bastante sencillo. Estas máquinas hay, hasta ahorita al parecer, creo que hay dos. De cada lado de la aguja. Entonces, para que tengan conciencia, yo he estado usando esta. Ahí está. Y les enseño en el mapa exactamente su ubicación para que la puedan usar. Entonces, esta es la manera en la cual vamos a poder utilizar nosotros las nuevas botas míticas. Están realmente muy útiles, pero es muy difícil sacarlas. Para sacarlas, realmente no te va a salir en una partida. A menos que tengas mucha suerte o vengas con un estilazo. Bueno. Entonces, amigos, esta es la manera en la cual nosotros vamos a poder sacar las botas míticas. Como ven, en cada extremidad hay una torre. Al fondo hay otra torre. Hasta ahí hay otra torre. Ahí hay una torre. Aquí hay otra torre. Y aquí hay otra torre. 6 torres en total. 6 botas en total que se pueden sacar. Para hacer esto, lo primero que vamos a tener que hacer es encontrar una partida en solo duos y squad. Y vamos a tener que venir a la aguja, a esta zona. Ahí está el jefe. Ahí ya lo encontraron. Y lo que vamos a hacer ahorita es lootearnos bien y enfrentar al jefe. Así que sumo en cámara rápida todo lo de loot y vamos directo hacia el jefe. Ok, venga, jefe, venga. Venga, vamos a hacer bastante daño. Ok, el primer enemigo va a tener que hacer ese. Ok, si no, van a estar molestando bastante. No, tienes escopeta, amigo. Uy. Amigo, busco un hoyo y entiérrate que eres bastante malo. Ahora, ven, dame armas. Ven, se me dicen para eso. Ey, 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 cuidado, 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 que el jefe es bastante fuerte, eh. Recuerden que cada golpe baja más de 80 de vida. Entonces tengan mucho en cuenta eso. 80 de vida es bastante. No van a aguantar bastantes golpes. Entonces truches con eso. Y aparte de que dispara bastante rápido ese enemigo. Ey, ey, ey. ¿Dónde estás? Ey, ¿qué haces abajo de mí? ¿Qué haces abajo de mí, amigo? Ey. Ahí está, lo matamos. Y con eso ya tenemos nuestra nueva arma mítica. Así es, amigos. Nuestra nueva, nueva arma mítica. Vamos a escondernos tantito para enseñarles un poco más a detalle cómo es que se ve esta arma. Ok. Ahora sí. Recicladora de la asesina. Ahí está. Y vamos a ver la que. Ahí está. Recicladora de la asesina de la aguja. Es el nuevo arma mítica. Funciona exactamente igual que las recicladoras. Nada más que vamos a ver que esta puede hacer bastante más daño hacia las cosas. Vamos a hacer más daño a los enemigos, más daño a las estructuras, más daño a todo. Así es como se consigue la nueva arma mítica. Bueno, amigos. Para esto vamos a tener que iniciar una partida de solo Dudos y Squad y venir a la aguja. Que es esta zona, para los que no la conocen. Aquí. Y es que en esa zona va a salir Raz, el nuevo jefe mítico o el nuevo jefe legendario, el cual tiene una arma mítica. Raz lo vamos a estar encontrando por las orillas de la aguja. Mira, ahí está. Ya le están dando. Y lo que vamos a hacer es armarnos bien para poder hacerle daño a Raz. Entonces, vamos a intentar tener una buena partida. Conseguir las armas suficientes, escudos. Ya que es un jefe bastante, bastante difícil. Así que, vamos por ahí. Venga, ya casi muere Raz. Ya casi muere Raz. Ya murió Raz. Murió Raz. Murió Raz. Murió Raz. Amigos, tenemos el nuevo arco y tenemos el artefacto. Ahí está. Murió Artefacto de la aguja. Ahí está. Perfecto. Con eso ya tendremos nuestro desafío. Uff. De verdad que matar a Raz es una locura. De verdad que es una locura. Ahí está. Arco explosivo de Raz. Nos escondemos un poco para que lo podamos ver. Ahí está. Este es el arco explosivo de Raz. Nosotros lo tenemos. Y como ven, ahí está. Nos lo dan con 13 balitas. Veamos si hay alguna diferencia. Está normal. Nada más creo que el daño que se va a poder hacer por el arco es mucho más grande. Entonces, este es el nuevo arco. El cual tiene una... Veamos cuál es su rareza. Está arco mítico, eh. Así es como se consigue el nuevo arco mítico también. Entonces, tenemos dos por uno. ¿Cómo se consigue el nuevo arco mítico? Y aparte, ¿cómo derrotar a Raz? Y esas son todas las armas míticas que han salido en la temporada 6. Y sabes que si este video te gustó, deja tu manita arriba. Compártelo con tus amigos. Me ayudarás mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.